Tremendo ambiente en el sentido futbolístico, pero que desde luego deja un panorama muy atractivo para todos aquellos seguidores de fútbol. Ahora no pudo Illy atrapar ese balón. Mendieta, cayó el capitán del Valencia, falta de bit. Centrales, está subiendo de libre por delante, yo creo que un poco para... Y es un jugador que está muy curioso porque está haciendo... Es de cuidado y si el Valencia consigue empatar y por supuesto ganar, teniendo en cuenta que tiene al último del grupo. Posición de Mendieta en el remate y la verdad... Buena combinación, Mendieta y Mora córner. No, no ha salido. Ferguson para Bitmar. Ahí falta, Mendieta. Mendieta, López. Está haciendo combinaciones cortas ahí, continúa Mendieta. Y esto es buena noticia. Mendieta, Angulo. Tiene pasillo ahí Angulo. El entrenador del Gargo Ranger, ¿no? Pidiendo a sus jugadores que bajen rápido, que impidan el contraataque, ¿no? Illy con Amoruso. Y ahora por Rini. Carboni, el balón le queda a Mendieta. Dispara a Mendieta y gol. Gol de Mendieta. Gol a Valencia. Golazo, un gran control con el P. Vía posición correcta de Molls, contraataque del Valencia. Claudio López, Mendieta y Illy. Mendieta. Dispara a Mendieta, detiene a Klos. Mendieta. Falta de Bitmar. Seguramente esa también debería ser lo que el Valencia debería o le gustaría en con tiempo, ¿no? Ahí está entregando Sánchez a Mendieta. Dentro de Mendieta para Gerard. Carboni hacia Mendieta. No llega el capitán valencianista. Sí, muy, muy, muy importante eso porque son partidos que, atención a la jugada que es muy buena. Atrás, Mendieta. Mendieta quiso pisar el balón, se lo quitó. Ya el Valencia empieza a pisar un poco más campo escocés. Y las llegadas que han tenido han sido muy buenas. La pena ha sido que Mendieta tal vez se ha visto tapado en su ángulo y ha querido recortar. Pues la posición era muy buena para el disparo, ¿no? Yo creo que los españoles y del Valencia en particular también estarán sufriendo de lo suyo. Pero estamos asistiendo a un grandísimo último lanzamiento de su puerta. El penúltimo de ellos con una acertadísima intervención de Paloc. Se va el capitán Mendieta. Y tal vez va a pasar a Angulo a jugar un poquito más adelante y Mendieta pasará a reforzar la línea defensiva. Completa así Héctor Cooper. Sin tres cambios reglamentarios. Sánchez salió en lugar de Illy a los 15 minutos de esta segunda parte. Farinós por Kiri González.